Aquí estamos, continuamos en directo desde los estudios de Voltaje.fm con esta final que tenemos hoy del DJ 2013 de Voltaje Electrónica, obviamente pues los nominados fueron los DJs que pasaron por nuestro programa durante este 2013, como lo hizo Aleja Sánchez, como lo hizo Fuad y obviamente como lo hizo nuestro siguiente nominado finalista que se llama Alex Hovind. Bienvenido Alex a Voltaje Electrónica nuevamente. Buenas noches, feliz de estar acá, muy feliz. Bueno, este año logró meterse usted dentro de los nominados pues para nadie es un secreto que usted hace, creo que fue el año pasado, antepasado que llegó a Bogotá y abrió como un espacio demasiado pronto, por llamarlo de alguna manera, dentro de la escena bogotana. ¿Cómo lo han tratado? ¿Cómo se ha sentido? Pues la verdad siempre me... había como ese estigma de que la escena Bogotá es Bogotá. Llegar a Astra ha sido un poco complicado, pero digamos que todos los colegas a mí me han recibido súper bien, ustedes, empezando desde acá, los mismos DJ, los productores, todos, han muy buena recibida y digamos que la perspectiva musical mía les ha gustado, todo, han estado bien con eso. Bueno Alex, como le decía, pues logró meterse después de estar dentro de los 22 nominados que teníamos a raíz de las votaciones de todo el público que está ahí con nosotros, llegó a los 5. Un mensaje, dígale algo a toda esa gente que votó por usted para que pueda seguir votando, para que tenga la posibilidad de llegar a ser el mejor DJ del año 2013. Hoy estoy aquí gracias a ellos, a ellos, a ustedes, lo único que puedo hacer ahorita es darles un buen show, invitarlos a que sigan votando, ahí hasta las 9 de la noche, hasta el final de los sets, yo creo que al filo de las 10 de la noche. Bueno, vamos hasta el final para que voten, todos los que lo han hecho, muchas gracias por el apoyo durante todo el año, todas estas votaciones, al programa, todo. Yo mismo he sido testigo en todas las ciudades donde he estado estas semanas de la gente como se ha involucrado con el evento, con todo. Entonces les agradezco mucho y esto es lo que somos nosotros, ustedes. Nosotros somos ustedes, ¿sí? Eso es lo que somos. Bueno, vamos a iniciar entonces, son los 30 minutos de Alex Hoy. Muchos éxitos, suerte y bienvenido a Voltaja Electrónica. Hola, disfruten, voy a votar hoy un poco de EDM para que nos pongamos a tono. Bueno, ahí está, nuestro tercer nominado finalista a esta hora en el DJ 2013 de Voltaja Electrónica, se llama Alex Hoy, suba el volumen al receptor y voten por él. Aquí debajo en la pantalla del video está el banner donde pueden ingresar para que voten por él o por cualquiera de los artistas nominados que tenemos para hoy jueves 12 de diciembre aquí en este especial de Voltaja Electrónica. En vivo para Voltaja Electrónica, Alex Hoy. En vivo para Voltaja Electrónica, Alex Hoy. En vivo para Voltaja Electrónica, Alex Hoy. ¿Estás listo? En vivo para voltaje electrónica, Alex Hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora la radio se ve. 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 En vivo. Ahora la radio se ve. 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 Se ve. Ahora la radio 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 se ve. Como se ve. Ahora la radio se ve. Ahora la radio se ve. La radio se ve. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!